Es que en 12 creo que había programado un chico. No le da mayor, ¿no? Y se tiene que resolver. No le da mayor seguro, ¿no? Porque se tiene difícil. Se va a vanagir, ¿no? ¿Dónde queda el barrio, pues? Sí, y las manchugas todavía vivan, ¿no? No, nada, yo, ¿no? Yo para acá, para sí, para sí. Ya no va. No va todo. Yo acá me voy a pasar. ¿Qué? 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 Si puede en el 12. Sí. Bueno, es que la hora. Pues a partir de las 10. ¿Cuántas? Así es, ¿no? Que está en el pendiente de las 15. Desde las 10. Desde las 10 a la 10.